¿Cómo están mis amigos? Tenemos aquí la compuerta NAN. Tenemos el circuito equivalente eléctrico de la compuerta y el circuito propiamente digital. En la compuerta NAN tenemos que la salida solo es cero cuando todas las entradas son una. Antes de continuar la explicación no se olviden suscribirse, darle like, aquí va la campanita. Compartir, comentar. Esto me sirve para yo seguir haciendo más videos que de pronto les puedan ser muy útiles. Bien. Entonces, tenemos dos entradas, entradas A y B. Aquí entradas A y B. Cuando cualquiera de las entradas es cero, la salida es uno. Entonces, mira, aquí tenemos cero, cero, obviamente la salida es uno. Cero, uno, la salida es uno. Uno, cero, la salida es uno. Y la salida solo es cero cuando ambas entradas sean uno. En este caso, pues tenemos que la salida va a ser cero cuando ambas entradas son uno. Este es el circuito equivalente eléctrico y esta es la compuerta digital. Aquí aprovechamos que tenemos unos operadores digitales que generan el cero y el uno con impacto y esto nos permite, obviamente, evidenciar el funcionamiento de nuestra compuerta nano. Aquí hay que poner una resistencia, obviamente, porque no podemos hacer corto en la fuente, se dañaría la fuente. Esta resistencia me permite que la fuente no se me daña. Y esta es una lámpara convencional, una lámpara incandescente normal. Bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Recuerden que si estos videos son útiles para ustedes, si lo necesitan, pues va a ser muy positivo que lo hagan porque esto me va a dar más ánimo para seguir haciendo más videos. Muchísimas gracias y hasta luego.